Bienvenidos a Invierte con Joy, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces y en este video estamos discutiendo una noticia que acaba de salir, espectacular, producción, pónmela en la cámara, dice que están vendiendo o por lo menos buscando un comprador para el Higher Regency de Río Grande, ok, muchachos, si ustedes nunca han estado ahí, tienen que ir, es espectacular, tienen un campo de golf hermoso, están en la misma playa, está espectacular, tiene 579 habitaciones y el precio de venta son 200 millones, entonces ¿por qué yo traigo esto a la mesa? Bueno, porque como inversionista, cuando yo veo algo así, esto me motiva, me motiva a seguir creciendo y obviamente a crecer mi fondo de inversión porque si tú te fijas en esta noticia, quiénes son los dueños de esta propiedad, no es una persona, es una compañía, varias compañías, by the way, y son compañías que se dedican a levantar capital de la misma manera que mi compañía Joy Capital, levantamos capital y tenemos inversionistas privados, entonces el yo poder ver que hay un hotel así tan espectacular en Puerto Rico en venta, pues es una motivación para yo poder decir, ok, esto es algo que yo quiero comprar y ¿qué es lo primero que yo hago? Pues mira, cuando yo veo esto, lo primero que yo hago es bien sencillo, yo cojo y saco la calculadora y digo, mira, son 200 millones entre 579 puertas, cada puerta de hotel la están vendiendo a 345 mil dólares y la pregunta es, ¿eso es un precio justo o no? Fíjate, como tú coges algo bien grande y lo vas dividiendo en algo más pequeño. Y de momento yo puedo decir, bueno, ¿en cuánto se renta esta habitación? Y yo puedo sacar un cálculo a saber, ok, ¿cuánto yo tengo que rentar la habitación todos los días? Para ver si le puedo sacar chavo a esta inversión de 200 millones. Esa es la manera en que uno hace una matemática. Claro, aquí va muchísimos otros factores en consideración a la hora de comprar una propiedad como esta. Pero el aprendizaje es que cuando tú estás viendo una propiedad, especialmente en clasificado online, una propiedad de 7, 8, 10 unidades que la están vendiendo entre 100, 200, 100, lo que sea, dependiendo de su condición. Tu primer paso es, ¿qué tal si yo cojo el precio de venta y lo divido entre las unidades que tiene? La propiedad la están vendiendo en 250 y tiene 8 unidades. Pues cada apartamento me lo están vendiendo en 31 mil dólares. ¿Y por qué eso es bien importante? Ah, porque hay una regla que se llama la regla del 1 por ciento y es que yo puedo rentar este apartamento mínimo por el 1 por ciento de este dinero, de los 31 mil, que es lo que me sale por puerta si lo hacemos, 31 mil dólares por .01, 310 dólares. ¿Verdad que yo puedo rentar ese apartamento en más de 310 dólares? Usualmente un apartamento, si es de 2 o 3 cuartos, se renta de 600, 800 dólares. Así que es una manera de tú determinar si el precio por unidad es correcto. Y cuando yo veo una propiedad espectacular como esta, me motiva a hacer la matemática, a enfiebrarme y a continuar con mi proceso como inversionista y obviamente como una carrera y una profesión que estoy persiguiendo. Así que espero que este video te haya ayudado, te haya dado un poco de claridad de cómo tú poder atacar estas propiedades que se ven bien grandes. A lo mejor grandes para ti no son 200 millones o obviamente estás en una liga menor. A lo mejor para ti son 500 mil dólares. Ah, pues cógete los 500 mil dólares y divídelo entre el total de unidades que tiene la propiedad. ¿Tiene 10 propiedades? Pues cada propiedad, cada unidad te está saliendo en 50 mil. Y esa matemática te ayuda a poder coger algo bien grande y determinar si le puedes sacar provecho o no. Es una estrategia que puedes hacer rapidito desde el teléfono para saber si vale la pena perseguir, si estás por el camino correcto. Pero sobre todo, el objetivo y el fin de este tipo de contenido es inspirarte y dejarte saber de que otras personas se están aprovechando de las bienes raíces aquí en Puerto Rico. Están teniendo estas personas, estos extranjeros llegan a Puerto Rico y compran todo. Y la pregunta es por qué tú y yo no lo podemos hacer. Y la realidad es que lo podemos hacer y por eso es que estamos creando este canal para crecer, para invertir juntos y sobre todo para algún día que la noticia sea Joy Capital con su fundador Eduardo Joy compra un hotel de 200 o 300 millones, whatever esa es la noticia. Así que gracias por sintonizar. Mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de BNR. Déjame saber en los comentarios si tienes hoteles, si te gustaría comprar un hotel en un momento dado, si te visualizas o simplemente si estás comenzando a invertir en bienes raíces. Recuerda suscribirte al canal. Todos los días estamos lanzando contenido como este para ayudar de inspirarte a invertir en real estate y sobre todo para inspirarte a recuperar el control de tu futuro. Mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de BNR. y hasta luego.